El pasado jueves en Michoacán se autorizó el aborto, la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, que ha sido una continuación de lo que se ha aprobado en distintas entidades de la República Mexicana, particularmente aquí en la Ciudad de México desde hace ya varios años. Bueno, pues aquí en la capital se busca completamente despenalizar, que no sea solamente hasta las 12 semanas, sino por completo, pues genera mucha polémica. Vamos con el reporte que tiene mi compañera Hilda Castellanos. Además de la despenalización del aborto después de las 12 semanas de gestación, será necesaria una regulación secundaria para garantizar la seguridad de las mujeres. Así lo advirtió la diputada local por Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza. La congresista dijo que se pueden hacer políticas de regulación para que los centros de salud de la ciudad provean el aborto gratuito, libre y seguro para todas las mujeres. La diputada local por Coyoacán precisó que el principio de la propuesta presentada el jueves pasado para derogar el artículo 145 del Código Penal Local es que ninguna mujer termine en la cárcel por ejercer el aborto. Asimismo, indicó que en caso de que la iniciativa sea aprobada, se mantiene la sanción penal contra algún tercero que obligue a una mujer a practicarse un aborto. Desde 2007, en la Ciudad de México se reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo con hasta 12 semanas de gestación. De acuerdo a datos del Centro de Derechos Reproductivos, en los últimos 30 años, más de 60 países y territorios han liberalizado sus leyes sobre el aborto, entre ellos México. Para Imagen, Hilda Castellanos. Bueno, pues así la situación en este tema aquí en la capital del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!